...nuestro canal de YouTube, lo vamos a dejar grabada la conversación y vamos a charlar con Celeste Sánchez Goldar de el espacio Ticajén que vayan a estar presentando un registro audiovisual el día viernes, ¿no? en este mes de la memoria aquí en Río Ceballos, para ello las saludamos Hola Celeste, te saludamos desde los micrófonos de Buena Vista Radio, buen día Hola, buenos días Bueno, para que nos cuentes un poco de esta actividad que se va a realizar el día viernes, que tiene que ver con un registro que se ha realizado aquí en nuestra localidad de Río Ceballos Sí, el video en realidad se trata de una recopilación que hicimos los que organizamos, que somos el Grupo Ticajén y la Asociación Civilos Manantiales sobre audiovisuales que se hayan realizado tanto desde el tema de terrorismo de estado de dictadura o las luchas por memoria, verdad y justicia que tengan alguna vinculación con nuestra ciudad estas vinculaciones no tienen que ver siempre solamente con que haya sucedido en aquel momento, ¿no? sino que también son cosas que pasaron que tienen que ver con el tema así que la propuesta es este video que nosotros recopilamos todos estos audiovisuales que en algún momento se trabajaron sobre estos temas intercalados con las palabras de quienes participaron en estos documentales películas cortos que nos cuentan el por qué llevarlos a cabo por qué lo audiovisual nos interesaba desde ese lugar también por eso el evento se llama memoria audiovisual por la fuerza, ¿no? que tiene la imagen entonces también, bueno, saber por qué ellos eligen también este medio que incluso, bueno, hoy con todas las tecnologías que hay es algo que puede tener mucha más llegada por ahí antes estos audiovisuales quedaban guardados mucho tiempo bueno, qué trabajo, ¿no? el de poder recopilar todo esto y también poner en manifiesto veo algunas fotografías en este flyer que se está dando vuelta por Facebook, ¿no? donde hay algunos lugares de aquí de Río Ceballos que se pueden identificar fácilmente, ¿no? sí sí, en realidad, bueno uno es el parque de la memoria incluso es la foto misma del flyer que ellos están promocionando ahora y después son imágenes de videos antiguos los dos, en realidad, son previos a la dictadura pero, bueno, sabemos, ¿no? que todo el sistema de represión comenzó años antes, en el año 73 así que, bueno, también cuentan como memoria audiovisual de esa época qué bueno para la gente interesada porque, bueno, es una linda invitación para hacer para este viernes es así, ¿no? podemos hacer la invitación sí, lo interesante de este evento en realidad es que es un evento vía internet entonces eso permite que lo pueda ver cualquiera desde cualquier lugar no es un evento a donde se puede acceder personas que estén cerca o que tengan que llegar porque lo pueden ver por internet y al mismo tiempo toda esa gente que quizás nunca iría a un evento tenga la posibilidad también de acceder a esto también, bueno, es como explotar estas nuevas no tan nuevas, ¿no? pero bueno estas tecnologías que tenemos a nuestro alcance y que nos permiten también como hacer más masivo el trabajo que estamos haciendo así que el video se va a estar proyectando o se va a estar pasando transmitiendo por la página de Facebook transmitiendo exacto, gracias transmitiendo por la página de Tica Gen a partir de las 20 horas el viernes 22 de marzo y esta transmisión que va a ser en vivo si bien el video está pregrabado lo que va a permitir también es un intercambio que la gente pueda opinar preguntar que se arme quizás un debate o no digamos que la gente por ahí pueda interactuar con los que estemos mirando el video al mismo tiempo que también bueno, eso nos parecía que estaba interesante porque hay gente que por ahí va a un evento y no se anima a participar y viste que la pantalla nos pone siempre de un lado en que nos resulta mucho más fácil entonces bueno esa es la idea también, ¿no? como que se genere que la gente quizás quiera preguntar cosas o que quieran compartir algo entonces también está esa propuesta para que ellos puedan escribir mientras pasa el video buenísimo Celeste entonces es un evento que también se va a poder ver a través de internet la página es Facebook y buscan Tikagen con H Tikagen así sería Tikagen con H y ahí el viernes a partir de las 20 horas ¿no? a partir de las 20 horas así y también bueno vamos a estar en ese momento replicando este link que se puede ir pasando por WhatsApp por Facebook para que se vaya viniendo más gente a verlo así que también eso permite esta plataforma la verdad que estamos contentos en la forma en que se está dando porque nos parecía que estaba interesante también probar ¿no? a través de internet cómo sería hacer un evento sin evento así que bueno esperamos que tenga éxito sí bueno pero lo bueno ya que queda ahí también y se puede compartir por las redes sociales y eso también habla mucho de poder también esto reconstruir la memoria a través de estos documentos que van quedando ya no en el bueno en el formato físico sino que también se distribuyen por las redes sociales y se convierten en eso ¿no? en un en algo que va a quedar ahí va a perdurar exacto sí que se conozca el material que hay y las cosas que por ahí uno no sabe que sucedieron en Río Ceballos y que está bueno que sepamos como para también construir nuestra propia historia a nivel local que fue parte de la historia del país bueno Celeste te agradecemos mucho el contacto con la radio y bueno invitamos a todos entonces a este evento que va a ser vía online ahí en la página de Ticagen buscan Facebook Ticagen y ahí van a poder encontrar el evento este viernes muchas gracias por el contacto y quedan abiertos los micrófonos de Buena Vista Radio para cualquier otra oportunidad bueno muchísimas gracias a ustedes por la nota así lo difundimos bueno perfecto nosotros detenemos